¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, espérate, voy a ver ¿Estamos en Youtube? Sí, ¿no? ¿Iba a hablar un poquito ya para determinar? Es de esta genoticia, ¿vale? Que esto también da un poquito de salseo de empresas, ¿vale? Que Andy Serkis entre otros es candidato para dirigir Venom 2 Andy Serkis a mí me encanta como actor me encanta, creo que podría dirigir Venom 2 perfectamente ¿Vale? No es la primera película que hace Pero ¿Por qué hablo de esto? Bueno, aparte Aparte, ojo Mejor dicho ¿Cuál es el enfoque que quiero darle a esta noticia? Más allá de Anda, mira Andy Serkis Venom 2 Que guay No, sabéis que en este canal nunca me quedo en lo fácil Vale, nunca voy a la a decir el el enunciado y ya ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Alguien puede llegar a entender de lo que de lo que quiero comentar? A ver si me conocéis Os lo voy a decir ¿Vale? Que hay un montón de páginas Youtubers Twitter Facebook Un montón que están diciendo que Andy Serkis dirigirá Venom 2 Y eso es mentira Mirad como es la noticia real A ver, se ve en pantalla Sí, sí Las fuentes le dicen a Variety que Andy Serkis también Travis Knight y Rupert White se encuentran entre los directores que se reúnen con Sony para hablar de esto Es muy distinto a que como está diciendo mucha gente que Andy Serkis dirigirá Venom 2 Y por currículum yo no contrataría a Andy Serkis es el que menos películas tiene De hecho ¿Qué películas ha hecho Andy Serkis? Vamos a comprobarlo porque me gusta decir Ojo y que a mí me encanta como actor y como de que personas ¿Vale? Pero tienen mucho menos currículum que los otros ¿Y por qué digo esto? Porque Abby Arad tira de currículum Es un dinosaurio tío Vale aquí aquí lo tenemos Ha hecho pues el libro de la el libro de la Selva no la de Jon Favreau la versión buena porque la de Jon Favreau me gustó pero me gustó pero es que la que hizo Serkis es mucho mejor película ¿Vale? las es que la una de los imperios y una razón para vivir y luego ha hecho pues un montón de capítulos pero lleva como 20 años dirigiendo o sea bueno 30 años que no es lo que pasa que a nivel película perdón 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 Mowgli me parece muy buena pero es que tiene un currículum muy muy escaso y 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 en este canal tristemente lo conocemos muy bien el dinosaurio se va a ir a por alguien que tenga mejor currículum y a mí me encantaría que Andy Serkis dirigiera Venom 2 y que incluso hiciese algún papel ¿os imagináis que Andy Serkis hiciera de la animación de Matanza? o sea que Woody le diese la voz Woody Harrelson pero que él se moviese sería increíble porque el tipo es el rey de los personajes CGI pero yo creo sinceramente que Abby Arad no va a contratar a Andy Serkis ojalá me equivoque ¿vale? pero que Abby Arad es un cabrón de hecho aún me sigue sorprendiendo que el tipo sigue produciendo películas de Marvel pero bueno como tuvo el éxito de Venom la película la primera tuvo creo que 890 millones fue por ahí anda fue un exitazo y lo sentó más a la a la silla de productor de Marvel yo creía que ya lo iban a alargar pues Venom le ha dado fácilmente 5 años más de vida así tío el tipo que decía que no que Matanza no es un personaje violento si sabes de cómics va mal de su personalidad de tal y tienes que quererlo ya he hecho varios vídeos pero si Matanza un asesino simple no hay mucho más le gusta cortar a la gente en trozos no 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 es violento además que yo hago películas para que la vean mis mis nietecitos por eso Venom no era Rated R y Venom 2 pese a lo violento de todo tampoco será Rated R en vez de esperar a que sus por favor deseemos que los nietos de Aviarad crezcan rápido ya tío no pero ya si Aviarad es un personaje también es verdad que ha hecho mucho por los superhéroes muchísimo hay que agradecerle muchas cosas pero desde el 2005 para acá está chocheando tío hace cada cosa más rara y es verdad a nivel de series a Aviarad se lo debemos todo prácticamente todas las de animación y él inició el camino de la antigua Marvel Studios iniciando la nueva era de los superhéroes que la inició con Blade pero el hombre desde hace 10 años ya os digo 10 no 15 se le va la cabeza tío toma decisiones muy raras pero sigue por ahí así que esto va muy claro que es lo que pasáis vosotros lo contratará o no igual este tipo se va es que Aviarad puede ir o a por currículum o al que le salga más barato igual ahí Andy Serkis igual sí que lo contrata porque este hombre es un rata tío es que encima es un rata colega a ver quien tiene mejor currículum tú te voy a pagar esto es muy poco perfecto estoy de acuerdo tráiganme al segundo con mejor currículum te voy a pagar esto hasta que alguien hasta que le den el clavo sí sí es que es una pasada es que es brutal tío no pero bueno me ha metido algo en la boca será Warner que está molestando no pero bueno yo creo sinceramente que Venom 2 esperemos que sea mejor que la primera no tenemos por qué pensar que es una mala película a ver coño porque a lo mejor Venom 2 fue cosa de un día y se han dado cuenta o yo que sé pero siendo Aviarad se irá a lo fácil de hecho ya os lo dije que por el director admitir que la película es mala que tiene fallos Aviarad lo despidió como vaticiné dije que se lo va a despidir a los dos días fue despedido ya no era la secuela aparte despidió a 3 guionistas quedándose con la guionista de 50 sobras de Grey veremos escenas de besos entre Cletus, Cassidy y Eddie Waugh eran 4 guionistas y despidió a 3 y solo se quedó con la tipa de 50 sobras de Grey que por cierto 50 sobras de Grey fue su primer guión poco currículum cobra menos adjudicada de hecho yo creo que Aviarad piensa que los fanáticos superhéroes nos tragamos cualquier cosa y la taquilla de Venom no le quita la razón ahí lo dejo en fin señores hasta aquí llego ¿vale? tengo que cenar no sé si haré un directo luego igual sí estaré por aquí un rato si vosotros queréis así que la gente muchísimas gracias por acompañarme gracias a los que habéis suscrito a los que he dado like a los que me seguís por Twitch obviamente a los de las donaciones a los que compráis ropa increíble en el link de la tienda los que compré videojuegos con descuentos muchas gracias a todos y comentarme lo que pasa desde todo esto ¿vale? que en este canal os enseño noticias y sobre todo opiniones para que penséis por vosotros mismos no os quiero alineados ni siquiera que penséis como yo quiero que penséis las cosas tal y como son ¿vale? informaos no os quedéis solo en un titular o en una idea ¿vale? que ya he visto a otros youtubers que van de super conocedores y se les pillan directo no no si yo no he visto la película entonces ¿para qué opinas cosas que no sabes? ah no porque vi los comentarios de la gente y como lo decía mucha gente los que os hablan con las verdades que no tienen ni puta idea ni se documentan tío seguid así así ¿vale? un saludito y muchas gracias por hacer de esta comunidad una tan buena adiós pa 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 bueno ah que aburrido ¡Suscríbete al canal!